Este trabajador que fue catalogado como uno de los mejores tuberos en la industria del petróleo ha decidido hoy encadenarse en la puerta del 25 de agosto para reclamar la indemnización de parte de Ecopetrol. Yo soy de uno de los trabajadores afectados por gases, yo era el vocero de los trabajadores. A mí los gases de Ecopetrol acabaron con mi vida. Yo estoy incapacitado de por vida por los médicos de la ARL, sin embargo desde 2014 no me pagan las incapacidades. Ecopetrol no ha respondido, el consorcio de ITS no ha respondido. La demanda de reintegro laboral en dos años han aplazado tres veces la audiencia de fallos. Entonces venimos aquí a llamar la atención. Asegura este trabajador que debió salir de la ciudad por amenazas en su contra. Aquí estamos dispuestos hermanos hasta lo último. Si viene la policía, con la policía me enfrento. Venga el que venga viejo, pero yo aquí no me voy a soltar. Si me estaba muriendo en ese monte en Cincelejo, yo estoy muy grave hermano. Ustedes no saben la gravedad que tiene mi cuerpo en este momento. Prefiero quedarme aquí. Y si quedo en manos de la policía, en manos de la policía quedaré, pero yo aquí no me voy a mover. Dos son los trabajadores que han decidido hacer esta protesta en la puerta del 25 de agosto este martes.